Good afternoon, students. How are you doing? Well, we are in another English class today, ok? So, bring the English book and open it on page... This is the activity book, right? El activity book es el que está en la parte de atrás del libro. Es el que está como en blanco y negro. And open it on page 114. 14, 114. ¿Se ve acá con el puntero? Right. En esta página vamos a practicar lo que aprendimos en la page 50. En esta. Lo que aprendimos en esta página lo vamos a usar en la 114. Acá aprendimos a usar his God o she's got. Él tiene o ella tiene. Tiene pelo largo, corto, todo lo que estuvimos practicando. O hasn't got, que quiere decir no tiene. She hasn't got o he hasn't got. Esto lo vamos a poner en práctica en la página 114. Dice, look and write. Miro la imagen y escribo. En la one dice, he's got short hair. Él tiene pelo corto. ¿Están de acuerdo según la imagen? Yes. Good. Two, wavy hair. Pelo con ondas. No. He hasn't got wavy hair. Él no tiene pelo ondulado. What about spiky hair? El pelo paradito con pirinchitos. Yes. Entonces acá usamos. He's got... He's got... Este lo juntamos un poco. He's got spiky hair. Braids. Trencitas. No. He hasn't got braids. Glasses. Has he got glasses? Yes. He has got glasses. Lo mismo con la girl. En este caso, en vez de he, vamos a usar she. Short hair. Ella. No. She hasn't got short hair. Ella. No tiene pelo corto. What about long hair? Pelo largo. Pelo largo. She's got... She's got... Long hair. Right. Spiky hair? Like the boy? Como el chico? No. She hasn't got spiky hair. Braids. Trencitas. Yes. She's got braids. And glasses. Has she got glasses? No. She hasn't got glasses. And finally, para terminar, van a tener que dibujar en este circulito, así como el del chico o en la chica, a quien ustedes quieran. Pero tiene que ser a otra persona, porque vamos a hacer oraciones con he o con she. Puede ser your mom, your dad, your sister, your brother, a friend, a cousin, un primo, your grandma, your grandpa, ¿ok? Quien vos quieras. Un amigo, un miembro de la familia, la persona que vos quieras. Una vez que la dibujes, me tenés que contar lo que tiene. Si tiene o no pelo corto, si tiene el pelo pirinchito y cortito, si tiene ojos marrones, si tiene el pelo largo, ondulado, lacio, si tiene trencitas, si tiene anteojos, ¿sí? Pueden usar estos dos modelos para guiarse y además pueden usar el vocabulario que nosotros ya vimos. Creo que está en la 47, acá. El vocabulario que aprendimos, yo les hice un Word también con un montón de información. Tienen un montón de cosas para trabajar. Pueden usar el libro, pueden usar los videos que ya grabó la seño, ningún problema. Bien, con esta práctica, esta hojita me la envían por asignación y la seño las va a estar corrigiendo. Y cualquier duda que ustedes tienen, me mandan un mensajito por privado. Ok, students, see you next class. Bye, bye.